Suscríbete y dale a la campanita. Bien, ¿qué está pasando? ¿Qué punto importante? Bueno, vamos a pagar el Oling One para no tener todos esos soportes, resistencias y todos esos indicadores ahí y tener un gráfico más limpio. Bien, ¿qué está pasando? Estamos en gráfico diario, Bitcoin contra el dólar. Tenemos este canal en el que estamos metidos y luego tenemos con los mínimos, ¿vale? Y luego tenemos esta línea que tenemos aquí marcada, ¿vale? Con esta zona de mínimos de cuerpos, ¿vale? Ya salió una mecha por aquí, podría salir otra, por supuesto, perfectamente en cualquier momento. Va a depender un poquito de varios factores. ¿De qué factores? Bueno, tenemos que, sin fijarnos en el precio, en lo que está haciendo el precio, vamos a ver qué análisis está haciendo nuestro RSI, ¿vale? Estamos dentro de este canal en diario, que ya tocó arriba, abajo, arriba otra vez dos veces, hizo esa zona. Luego se vino a esta zona que tenemos marcada en la zona de 38, 39 y, bueno, pues intentó seguir al alza. Y, bueno, pues ha estado dentro del canal, volvió otra vez a la parte superior, ha vuelto a tocar la parte inferior cuando cayó aquí y, de momento, la está respetando, ¿vale? La está respetando y está yendo en consonancia con el precio. Si es cierto que aquí tenemos una, digamos, un ángulo más importante en la divergencia, es una de lo que se llama muchas veces una divergencia oculta, generada por la mecha, ¿vale? Pero que no es divergencia como tal, porque el precio está subiendo y aquí también estamos subiendo, pero, claro, realmente el ángulo es incisivo y es mucho más profundo. Pero, bueno, esto no es importante. Lo importante es que está respetando perfectamente, de momento, esta línea de mínimos, ¿vale? Lleva un toque, lleva otro toque aquí y, bueno, pues ya aquí y rebote y volvemos a tocarla, pero respetando siempre también nuestra línea de acción de precios. Eso es muy bueno. Pero, ¿qué ha pasado? Vamos a cuatro horas. Tenemos una cosa bastante clara. Primero, 50% del canal, ¿sí? Justo la línea del 50% del canal, ¿vale? Que veis como aquí ha sido resistencia. Vamos a ir viendo las tres veces en las que hemos estado para ir a la parte superior del canal, ¿qué ha pasado? Avanzamos a la alza, después de hacer la mecha, ¿vale? Avanzamos a la alza, tocamos mitad del canal y nos vamos abajo. Y volvemos otra vez a tocar mitad del canal y volvemos a ir abajo. Y volvemos a tocar mitad del canal y nos vamos abajo hasta que lo rompemos, pum, y nos vamos para arriba. Bien. Tocamos, nos apoyamos en él, lo perdemos. Y empezamos otra vez a intentar derribarlo, ¿vale? Y lo volvemos a derribar, pero no podemos, ¿vale? Llegando a la resistencia horizontal que tenemos en la zona de 45. Y nos volvemos a meter el castañazo. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y al final, bueno, pues después de pasarlo, nos apoyamos, empezamos a subir y nos vamos a la parte superior del canal. ¿Pero con qué nos hemos pegado? No solamente con esta parte superior del canal, sino también con la parte del 50% del canal más grande que tenemos, ¿vale? Que lo vemos en temporalidad diaria, ¿vale? Que es este pedazo de canal. Nos metimos de lleno aquí. Entonces, por eso, joder, la primera vez que lo tocas, lo normal es que te vengas abajo. Y encima nos hemos venido abajo haciendo algo que es súper importante, ¿vale? En todo este camino, ¿qué hemos hecho importante? Mínimos cada vez más altos. Máximos cada vez más altos, ¿vale? Esto es lo importante. Dentro de toda esta maraña que tenemos aquí. Volvemos a cuatro horas. Bien, una vez que tocamos la parte superior del canal, intentamos apoyarnos en lo que era la resistencia natural que había, ¿vale? Y, bueno, pues no pudimos con ella, nos vinimos abajo. Nos apoyamos otra vez en el 50% de este canal. El mercado dijo que tururú y nos ha mandado a la línea de tendencia que une estos mínimos sin las correspondientes mechas a la parte inferior del canal. Bueno, ¿qué ha pasado ahí? Pues, bueno, que ya hicimos un intento de perderlo. Nos hemos vuelto arriba. Hemos ido a mitad del canal, mitad del canal. No hemos podido y nos hemos venido abajo, ¿vale? Ahora vamos a ver si necesitamos hacer más mecha y recoger más dinerito abajo o no. Vamos a ver que estamos en cuatro horas. Fijaros dónde estamos en el RSI. Estamos en 44 puntos. En una hora estamos un poquito más abajo. Entonces, bueno, puede ser que nos vengamos más abajo y ya está. Y no pasaría absolutamente nada. Tenemos aquí una resistencia entre el 2 o un soporte, perdón, en 39,5, ¿vale? Lo que serían estos dos puntos que nos apoyaron aquí. Esta línea que tenemos aquí marcada. Veis que aquí fue resistencia, aquí fue resistencia, resistencia, resistencia. Entonces, bueno, aquí se apoyó y se fue para arriba. Bueno, entonces, bueno, es una zona lo suficientemente importante, ¿vale? Toda esta zona de resistencia, de resistencia. Como para que ahora, pues, bueno, igual que ha sido soporte aquí, aquí y aquí, pues que vuelva a serlo y podamos volver arriba. Esto es en cuanto a temporalidades muy cortas, ¿vale? Yo creo que vamos a volver a intentar, vamos a ampliarlo, volver a intentar romper esta resistencia que tenemos aquí. Es el objetivo de caer, coger dinerito, es para volver arriba e intentar romper el canal, ¿sí? La 50% del canal grande, pero primero, primer objetivo es romper el 50% del canal pequeñito y esta resistencia que ya nos ha tocado una, dos, tres, cuatro, cinco veces, ¿vale? A ver si la conseguimos romper. Si no lo conseguimos o el mercado se debilita tanto como para perder esta zona que tenemos aquí, ¿vale? Todo lo que sería donde las mechas han estado trabajando, ¿vale? Si perdiéramos esta zona, evidentemente nos iríamos al carajo, porque pensamos, bueno, si baja aquí a 35, 34, bueno, a lo mejor coge dinero ahí. Yo creo que no, creo que no. ¿Por qué? Por las medias que perdemos, ¿vale? Eso lo veremos en semanal, esta tarde veremos una explicación un poquito más ampliada. Pero de momento, ¿vale? Creo que con esto es suficiente. En el corto plazo sí podemos rebotar, evidentemente, pero tenemos que tener importante, muy claro, que estamos a punto de cerrar una semana nuevamente en la que sí, nos hemos acercado nuevamente a la línea de tendencia semanal que tenemos aquí en el RSI, pero no estamos siendo capaces de acercarnos más. Y la historia, lo que nos dice, es que Bitcoin se viene, ¿veis? A esta zona de la línea verde, a esta zona de la línea verde, a esta zona de la línea verde. Y en este, bueno, este mercado, kripto, invierno, lo que sea, como lo queramos llamar, todavía nos quedan unas cuantas semanas para acercarnos a esa zona, si nos vamos a acercar sin demasiadas bajas, por así decirlo. ¿Vale? Pero tened en cuenta que cualquier caída de este tipo, este pequeño pico que hay aquí es tremendo, este otro pequeño pico que hay aquí es tremendo, entonces tenemos que estar preparados para caer a esta línea verde y una vez que lleguemos ahí, bueno, ya empezar a pensar en rebotar. ¿Vale? A no ser que, bueno, pues nos sigamos acercando, como estamos haciendo, ¿veis? Desde que caímos aquí en enero, ¿vale? Hemos estado, pues, laterales, incluso un poquito alcistas, ¿vale? ¿Sabéis? Tenemos los mínimos, que son ascendentes, y si respetamos, si semanalmente, ¿vale? Sigue respetando esta zona, pues estará bien. Ahora vamos a ver qué va a pasar si no la respeta. Lo vemos esta tarde. Chicos, atentos, chicas, muy atentos, porque, bueno, pues Bitcoin te lo da, Bitcoin te lo quita, ya lo sabemos. La paciencia paga. No hemos llegado con la vela todavía a la zona de 39, 9, 40. Entre esa zona, entre la zona de 40, 40, 500, que es esta zona que hemos tocado aquí, que hemos tocado aquí, que veis aquí como los cuerpos tocan perfectamente en 4 horas. No hemos llegado todavía a ella. Es el pellizco que nos queda, creo, en una hora, ¿vale? Para terminar de llegar a una sobreventa. Y, bueno, pues quizás este punto, de 39, 9, 50, aproximadamente, 40, sea un punto en el cual podamos empezar a pensar en otra vez subir a la alza. Porque lo que hemos tenido ha sido una falsa, y lo vamos a ver muy claro. Tenemos toda nuestra zona de resistencia, y veis que hemos intentado pasar la resistencia, y, bueno, está un poquito mal puesto. Está un poquito más arriba, en realidad. Esto es ahí, ¿vale? Y este debéis un poquito más abajo, pero, bueno, no pasa nada. Lo digo para que lo veáis. ¿Veis cómo tenemos en nuestra línea de máximos? Aquí fue un apoyo, aquí fue máximos. Hemos salido, no hemos podido, y no hemos confirmado por fuera, y cagancho para abajo. Hasta la línea de tendencia justo ha venido, ha rebotado, y, bueno, pues ahí estamos. Pero, de momento, es un simple rebote del que no hay que fiarse demasiado, y habrá que intentar ir ahí a probar los soportes, ¿vale? Vamos a dejar esto... A ver, ¿qué he hecho? Ya me he equivocado. Ya la he liado. Bueno, da igual, ahora lo arreglo. Así que, bueno, lo que digo siempre, chicos, chicas, invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompaña. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.